¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer el room tour del cuarto de música. Prácticamente les voy a estar mostrando todo lo que yo uso acá en este cuarto, lo que pasa en este cuarto. Como ustedes saben, este es el cuarto de música. Dicto mis clases, grabo mis videos, hago bastantes cosas. Así que si quieren saber todo lo que hago en este cuarto, sí que no se despeguen de este video. Listo, para este video vamos a comenzar en orden. Vamos a comenzar aquí a la izquierda. Aquí, pues bueno, como ustedes ven, hay un cuadro porque lo que pasa es que acá mi esposa también dicta clases de canto en este cuarto. Entonces, pues ella tiene su espejo para sus cantantes y también, pues bueno, tiene un piano que prácticamente le cuadra este espacio también. Aquí va la parte de las guitarras, ¿cierto? Entonces, bueno, en esta silla es donde obviamente me siento. Tenemos las guitarras, ustedes ya, varios de ustedes ya las conocen. Esta es mi acústica, una Fender CD60. Mi Telecaster, una Modern Player. Tengo una Les Paul, que es una Epiphone Custom Alpine White. Acá hay una luz que tengo. Esta es mi primera guitarra, ustedes ya la conocen. Una Texas, esta es una Fender, ¿sí? Aquí tengo mis bases. Aquí tengo un cable de línea, ¿sí? Como de repuesto, por si acaso. Aquí tengo mi estuche de Summer Bugs, ¿sí? Acá tengo este hermoso cajón que, pues como ustedes, pues no les he contado, vivo en un apartamento. Entonces, necesito encerrar el amplificador y ya vamos a ver lo que hay ahí adentro. El amplificador. En este caso tengo acá un Blues Junior, donde tengo acá un micrófono, un SM57. Lo tengo ahí encerrado porque obviamente suena súper duro, ¿sí? Entonces, yo vivo en un apartamento, entonces obviamente no puedo hacer que suene muy duro. Entonces, mandé a hacer este cajón. El video de este cajón está en mi canal, si lo quieren ir a ver. Listo. Más atrás de eso tengo algunos estuches. Vamos a ir con mi mesa de trabajo. Prácticamente aquí está la silla, ¿cierto? Nos vamos a sentar. Y empecemos aquí. Tengo mis unos audífonos. En este caso uso unos Shure 440. También dispongo de mis M6 Pro, que en este caso están acá. Entonces, depende de lo que necesite, pues uso cualquiera de los dos. Aquí tengo mi interfaz, ¿cierto? Tengo conectado un micrófono. Este micrófono es el de la guitarra. Este que está acá. Este que está acá es de este brazo. Y pasa este condensador. Tengo siempre este micrófono condensador porque aquí es donde yo dicto mis clases. Entonces, yo siempre hago que mis estudiantes escuchen muy bien. Entonces, tengo todo esto acá, ¿sí? Prácticamente también tengo este cable de acá para colocar algunas canciones a mis estudiantes. Y aquí tengo todo el control. Este prácticamente es mi libro de todos mis estudiantes. De todo lo que vemos, de lo que hemos visto, ¿sí? Todo, prácticamente. Tengo de todos mis estudiantes. Acá, pues, este es mi computador. Si se dan cuenta, algo que le pasó a esta tecla que está acá. Prácticamente eso lo dañó mi gato. Una vez se hizo ahí arriba y, pues, lo destrozó. ¿Sí? Tengo mi, bueno, mi computador. Acá este cable es el que les decía donde pongo canciones para que mis estudiantes escuchen. Mi celular. Mouse. Esto es para colocar el celular a veces, que lo necesito. La GoPro. Un teléfono. Una bocina normal, ¿cierto? Tengo un televisor que a veces lo que hago es duplicar la imagen. A veces para ver un poco mejor a mis estudiantes. O la verdad, la gran mayoría de veces lo que hago es jugar Play. La verdad, con este televisor. Entonces, ¿qué juego? Fortnite. La verdad, lo que más juego es Fortnite. Fortnite y a veces FIFA, pero más que todo Fortnite es lo que hago. Aquí abajo de esto, lo que tengo es mi controlador. Lo tengo con esto, pues, para que no se llene de polvo. Que es un controlador que uso para a veces crear algunas melodías y demás. Algunas tareas, composiciones y demás que me toca hacer. Entonces, unos temas de producción. Eso es lo que hago con el controlador. Solo que lo tengo así para no ensuciarlo. Porque, obviamente, ustedes saben que se ensucia. Vamos a dejarlo ahí, mientras tanto. Más abajo, pues, bueno, tengo la caja de la herramienta. Cables, extensiones. Arriba tengo otra luz. Es ese logo que está acá. Ustedes siempre lo han visto, ¿no? En el canal siempre ha estado. Pero, bueno, ahí está. Tengo acá un antipop cuando vayamos a grabar con mi esposa algunas voces. Acá tengo una de mis guitarras que usé hoy para mis clases. Que es esta. La Stratocaster. Sí, tengo otra luz allá. Un reloj, por si se me olvida la hora. Acá tengo mi primer amplificador que se me arruinó, literal. Se me arruinó este amplificador. Pero, pues, bueno, peligro muchas batallas. Este amplificador, literal. O sea, literal. El 99% de mis videos fueron con este amplificador. Con este. Es un amplificador. Vean la palma de mi mano. O sea, es un amplificador Lanny de 15 watts, creo. Este de abajo, la verdad, no sirve. Me lo regaló un amigo de aquí cerca. Pero no sirve. Entonces, ahorita no lo he mandado a arreglar. No lo he revisado ni nada. Pues, ya aprovechando que tengo el Blues Junior. Pues, lo he dejado ahí, mientras tanto. Acá tengo, bueno, varias cosas. El cargador de la pila de la cámara. Acá para guardar algunos esferos. Este es de mi esposa. Un pedal. Una foto con mi esposa cuando éramos novios. Unos audífonos del celular. Los M6 Pro, como les digo, lo ocupo demasiado. O sea, son muy prácticos. Porque los uso en la iglesia. Los uso acá cuando voy a grabar los tutoriales. Incluso para jugar Play. Porque también tienen uno, un coso de estos de manos libres. Ya vemos, así tiene dos cables. Uno para monitoreo y uno para manos libres. Entonces, o sea, como les digo, son súper útiles. Los uso con mi celular, demás. Entonces, bueno. Las llaves, el modem. Juegos de Play. Que venían. Y el estuche de mis pedales. Que por cierto, no les mostré mis pedales. Que están aquí mismo. Ustedes ya saben, pues ocupo una pedalera. Aquí análoga con estos pedales. Pero hace poquito tengo esta voz M80. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo obviamente con mis estudiantes. Yo acá conecto la voz M80. La conecto directo. Para que mis estudiantes me escuchen. Obviamente la análoga. Esta, digámoslo así, no lo uso directo. Porque obviamente no se va a escuchar bien. En cambio esta, pues tiene como sus preamplificadores. Y suena mejor para mis estudiantes. Entonces, esta es la que uso. Y aparte también si usaría esta. Pues tendría que prender el Blues Junior. Y pues obviamente no se puede. ¿Sí? Eso es prácticamente lo que tengo en este Room Tour. Acá tengo, bueno. Esto también lo colocó mi esposa. Que esto lo teníamos cuando nos comprometimos. Nos hicieron esto. Acá esto es como un cuadro donde colocaba mis horarios de mis alumnos. Y aquí yo los tenía. Pero después descubrí prácticamente que en el celular podía tener ese horario de una manera más fácil. En esta aplicación prácticamente tengo mis estudiantes. Entonces pues me parece más fácil dejarlos aquí. Y ya. Entonces esto pues prácticamente está sirviendo como de adorno. Y aquí, última parte. Lo que tengo son mis correas. ¿Cierto? De las guitarras. Las que están ahí. Y ya. Aquí tengo el JSTMH en la puerta. Y aquí el último que es el Guitar Zone. Y volvemos otra vez aquí. Y listo amigos. Este fue el video de hoy. Espero les haya servido. Les haya gustado. No olviden suscribirse a este canal. Aquí les voy a dejar todas mis redes sociales. Para que me sigan y miren el contenido que a diario subo. Si tienen alguna pregunta o algo déjenla en los comentarios. Pronto estaré respondiéndolas. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.